Hoy en día es muy difícil encontrar un móvil compacto, pequeñito, porque todos pasan de 6 pulgadas, 6,2, 6,5, 7, hecho que sé. Y hoy tengo un móvil relativamente compacto, es de Xiaomi, hoy vemos el unboxing e impresiones del Mi 9S. Comenzamos. Hoy me ha llegado y ¿a qué esperamos abrirlo? Tengo por aquí mi herramienta, mi fiel amigo, el abre paquetes, el cúter. Y bueno, este móvil lo pillé en oferta, me costó, como dije también en el vídeo de noticias, de ofertas RBC, que por aquí dejáis la etiqueta, 271€, aunque ya caducó ese cupón de descuento que usé, creo que fue en Aliexpress, y ya se encuentra en 300€, 290€, igualmente intentaré dejar un cupón de descuento con Jarves, a ver si está ese precio, aunque creo que no, porque pillé una oferta, como digo, bastante importante. Bien, pues empezamos por el móvil, es la versión global, por supuesto, creo que me he llegado para adelante la caja, efectivamente, fijaos, le echo un tajo importante. Aquí tengo el Mi 9S libre de aduanas, o sea que bien, un envío normal, me he tardado unos 13 días, por correo ordinario, y pues empezamos a abrir el paquete sin romperlo más de lo normal, ya que está pues roto, pues lo saco así a lo bestia un poquito, y totalmente precintado. Ahí lo tenemos, Xiaomi Mi 9S, el logotipo de Mi, y por supuesto en la parte derecha, tenemos la versión global, y la parte izquierda también pone Mi 9S, versión global. Tenemos tres colores disponibles, yo elegí, pues el que yo creo que es el más bonito, bajo mi punto de vista, el Ocean Blue, este de aquí, el color azul, también hay un morado, y un color negro más elegante, que es así como prácticamente el Mi 9 normal, pero bueno, así ya lo tengo muy visto, es un color más elegante, pero me gusta más que sea algo alegre, con un color más intenso. Bien, el Mi 9 SE tiene el Snapdragon 712, triple cámara, con el sensor típico de 48 megapíxeles, la pantalla de 5,97 pulgadas, Full HD+, en este caso AMOLED, y también lector de huellas en pantalla. Quizá el único punto negativo, aunque hay que probarlo, por supuesto, es la batería, que es un poquito justa, ahora lo diré, tiene carga rápida, pero no tiene, si lo recuerdo mal, carga inalámbrica. Para arriba, esto es lo mejor de abrir móviles, está durillo, está durillo. Está durillo, ahí está. Diseñado por Xiaomi, otra cajita, y mira, pues nos lleva como siempre la funda, que esto es muy de agradecer. No sé si la pondré, si es transparente, sí, el pinchito para la bandeja, para poner las dos SIM, y como es un móvil que no lleva conector Jack 3.5 de auriculares, pues nos trae este adaptador USB-C a toma de auriculares. También los manuales, que esto no lo voy a leer, vienen en inglés y creo que en varios idiomas, y también pues la funda, que es así negra atrás, es lúcida, que no se le voy a poner, ¿por qué? Porque es el color azul, y si le pongo la funda en negro, pues para eso me pido el color negro, que creo que era 5 euros más económico. Esto lo dejo por aquí. Aquí tenemos el móvil, fijaos, el Snapdragon 712, la pantalla Full HD, y un diseño muy cómodo, muy compacto, y este color, fijaos en el color eléctrico, que me gustaría decirlo. Tiene así, depende de cómo lo inclines, parece un color verde, azulado, morado, está muy chulo. Yo creo que me hace la pena gastarse 5 o 10 euros más, fijaos qué bonito el color, y la triple cámara con teleobjetivo, el telefoto, como mejor dicho, el angular, el telefoto, y la cámara principal, que sobresale bastante del chasis, como ya pasaba anteriormente con el Mi 9. Justamente debajo tenemos el flash de LED, y en la parte inferior, el logotipo de Mi, con una curvatura 2.5D, tanto la parte frontal como la parte trasera, la verdad es que es muy cómodo, pesa alrededor de 156 gramos, y en la parte derecha nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen, encendido, están sujetos, aunque no están tan sujetos como otros, baila un pelín mínimamente, pero bueno, está ahí con esquinas redondeadas, el chasis de aluminio, también en la parte superior, un infrarrojo, es en la parte izquierda de la bandeja, y en la parte de abajo, como tiene ya de 3.5, como he dicho anteriormente, pues tenemos el USB-C, el micrófono y el altavoz. Más cositas que nos trae en la caja, pues lo típico, echo de menos que Xiaomi incorpore, no es una marca muy cara, pero que inventa ahí unos auriculares, aunque sean de 5€, que sean económicos, pero bueno, se sacan mejoras. El cargador para batería de 3.070 mAh, de carga rápida, y por último, pues el cable típico USB a USB-C. Y ya solo nos queda encenderlo, viene con MIUI 10 y bajo Android 9, y sí, antes de que me lo digáis, creo que sigue pasando lo mismo con el tema de notificaciones, que aparece pues arriba el icono durante 2-3 segundos, y luego desaparece, hay que bajar la barra para poder ver las notificaciones entrantes, pero eso ya lo veremos más adelante en la review. Venga, lo encendemos, y lo configuro, y vuelvo en nada. Bueno, pues aquí lo tenemos, fijaos esos tonos verdes, azulados, morados, está muy chulo el móvil, la verdad que con buena terminación, me da sensación de que es compacto, pero a la vez un poirín cuadrado quizá, porque no está tan redondeado como otros móviles, pese a que tenemos curvatura 2.5D en la parte frontal, en la parte trasera, para mejorar la sensación, y pues algo menos de 160 gramos para este tamaño, de casi 6 pulgadas, no raspa nada, todo bien ensamblado, quizá el único detalle, como he dicho antes, es el tema de la cámara, que sobresale bastante, este triple sensor, uno de 48 megapíxeles, otro un gran angular de 13, y otro el teleobjetivo de 8 megapíxeles, para tener ese zoom por 2, y también pues ese gran angular, fijaos, diferentes de tamaño entre el Mi 9 SE, y por aquí tengo el Huawei P30 Pro, es bastante más alto, fijaos, prácticamente saca un dedo, o incluso algo más, para que veáis lo que es de compacto en la mano, porque este me resulta bastante grande, muy panorámico, muy alargado, pero este Mi 9 SE, pues para aquellos amantes de los móviles que no son muy grandes, le va a venir estupendamente bien. Bueno, aquí en la parte frontal, además de las huellas, tengo este lector de huellas en la pantalla, que, a ver cómo va de rápido, lo dejo, bueno, ahí ha hecho un poquito de fallo, y ahora, pues, bueno, desbloquea ligeramente, no es muy, muy fluido, así es sensacional, aunque la pantalla está muy sucia, aunque lo llevo probando 2-3 minutos nada más, pero como veis el desbloqueo, aparece la huella, pulso, y también, pues aunque no aparezca la huella, pulsas y te desbloquea la pantalla. También tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles, fijaos, lo que es la gota de agua, ese notch, que queda muy estético, y creo que este móvil, pues, carece de LED de notificaciones, pero bueno, he puesto el desbloqueo facial, voy a mirar directamente al móvil, desbloquea, hace un pequeño escalón, como habéis visto, pero desbloquea, ahí está, giro la cara, la pongo, y desbloquea rápido, no es el más fluido del mundo, porque tampoco tiene tecnología para ello, simplemente usa la cámara para desbloquear desde ahí. Ahora mismo estoy a larga distancia, y también me toma la cara para que desbloquee con la cámara frontal. Bueno, pues, no me ha llegado ninguna versión de software nueva, fijaos todas las aplicaciones que estoy bajando, pues, todas mis aplicaciones que son el día a día, el Twitter, y antes de nada, normalmente, los últimos dispositivos de Xiaomi, Redmi, vienen con aplicaciones como, por ejemplo, la tienda de Xiaomi, el foro, la comunidad, el Opera, Limpiador, y todas estas aplicaciones que lo que hacen es ocupar, y además, te deja lo que es la batería, o el uso de batería de aplicaciones en segundo plano, y consume algo más. Yo recomiendo siempre, como dije, también en la última review del Redmi 7, que las desinstaléis, porque a veces se queda en segundo plano, como digo, a ver si esto quiere ir para atrás, y por ejemplo, en espera, pues, siempre está en el primer puesto, y esto es por las aplicaciones que lleva instaladas, que están consumiendo batería, pues, por eso, recomiendo directamente que las desinstaléis, es muy fácil, pulsáis, arrastráis, y hasta luego, Lucas. Y la versión de software, como veis, Miui Global 10.2.2.0, la versión global, con la versión de Android 9.0, y esta versión es de 6 GB de RAM y 64 GB de demora interna, y si no me equivoco, hay una versión superior de 128 GB de almacenamiento interno. La verdad que parece que se comporta bien a nivel de fluidez, la pantalla a nivel de color, también me resulta bastante buena, no sé si será igual o un poquito inferior al Mi 9, pero la verdad que se comporta bien así a nivel de color, luego ya, pues, lógicamente, la review lo veremos, si no recuerdo mal, también eran 600 nits, o sea que una cosa importante, y además, una cosa que a mucha gente le gusta es el modo oscuro, que se pone en modo negro, y también en la pantalla ambiente para ver la hora, y además te puedes descargar, si no me equivoco, es que hace tiempo que no lo pruebo el Mi 9, pues, también puedes descargar bastante más, este era diferente, por ejemplo, yo, en el Mi 9 puse esta, creo que esta es una selva, así un bosque, que queda muy guay, y simplemente, pues, le das, pones el bosque este, le das a aceptar, y ya, en teoría, al estar la pantalla apagada, aparecería por aquí. Vamos con la pantalla, a ver qué tal se comporta, fijaos en el notch, que entra ahí el vídeo, se disimula muy bien, y luego también en la parte inferior está muy recortada, fijaos que prácticamente tenemos muy poco marco aquí en la parte inferior, y asimétrico, lógicamente, en la parte superior, porque no tenemos la posibilidad de momento de ocultar el notch. 600 nits, la pantalla Full HD+, Super AMOLED, y, pues, la verdad es que ya sea simple vista, se comporta muy, muy bien. La cámara, que es otro dato importante, aquí ya tenemos el modo fotografía, con un zoom por dos, un zoom digital de hasta ocho aumentos, ahí está, también el gran angular, el ultrawide, ahí lo tenemos, que se comporta, oye, abre mucho, como veis, el campo de visión, y arriba tenemos la inteligencia artificial, con filtros HDR, el modo vídeo, que un punto negativo, bueno, se puede grabar en modo vídeo con el ultraangular, ahí lo tenemos, pero no graba en 1080 a 60, simplemente en 1080 a 30, y también en 4K, más adelante, supongo que lo pondrán, pues, para que grabe en 1080 a 60 fotogramas por segundo, y también cuenta con estabilizador de imagen. Luego, el retrato, que se puede regular lo que es la profundidad de campo, f1, f16, el modo nocturno, también con el zoom por dos, cuadrado, panorámico, y el modo pro, para aquellos que quieran tocar, pues, el balance de blancos, la ISO, y todo este tipo de cosas, y como veis, fotografías en 48 megapíxeles, solo nos dará la opción desde el modo pro, si no me equivoco, desde el modo normal, el modo fotografía normal, desde aquí, quiero decir, pues, simplemente se pone el AI, será en 12 megapíxeles, pero si quieres poner fotografías en 48, lo tendremos que activar desde el modo pro, para sacarlo al máximo de megapíxeles. Y por mi parte, nada más, tampoco quiero extender mucho este vídeo, el unboxing e impresiones, si queréis que pruebe algo en especial, como siempre, me lo podéis dejar en los comentarios, la sensación, mi impresión, es que es un terminal compacto, bien terminado, muy, muy bonito, súper ligero, ya echaba en falta un terminal así, que no superara las 6 pulgadas, que estuviera muy optimizado en la parte frontal, con un poquito marco en la parte inferior, con un notch muy estético, solo me falta ver la batería, qué tal rinde, y la pantalla, pues, parece otro de los puntos importantes de este móvil. Ojalá más fabricantes, de las marcas que sean LG, Samsung, Nokia, cualquier marca, sacaran móviles de este estilo, tan reducidos y tan cómodos en la mano. Espero que os haya gustado este unboxing, si es así, me podéis dejar algún like, como siempre, que siempre es bienvenido, y si no lo has hecho todavía, te animo a que te suscribas al canal, actives la campanita, y yo te veo muy prontito, aquí en el Rincón de China. ¡Hasta luego!